Aún y cuando México sigue siendo un país de leyes y en lo general el sistema económico no ha sido afectado, hay graves problemas que requieren de la máxima seriedad y atención por parte de nuestros gobernantes, declaró José Antonio Jaime Ortega en torno al primer informe de actividades del presidente André Manuel López Obrador, puso como ejemplo el estancamiento de la economía, un crecimiento del 0% en lo que va del 2019, así como el haber frenado importantes obras de infraestructura, los recortes al sector vivienda, turismo y otros rubros sociales. El vicepresidente del Centro Empresarial en Ciudad de Obregón consideró que la cancelación del aeropuerto de Texcoco imposibilitó las condiciones de confianza y certidumbre que requieren los inversionistas para apostar en México y ayudar a detonar su economía. Citó que por lo anterior, muchos integrantes de la sociedad civil recurrieron a instancias legales para prevenir, según dijo esa mala decisión. José Antonio Jaime indicó que lamentablemente la evidencia reciente muestra que el Poder Legislativo muchas veces actúa como cámara de eco del Poder Ejecutivo. Añadió que hay cinco grandes pendientes que el gobierno federal debe atender, entre los cuales se destaca frenar los índices de violencia y delincuencia que predominan en todo el territorio y combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles y en las esferas de la vida nacional. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.